Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, dale magia a tu Navidad y gana con la lotería electrónica, regalando un total de 150 mil dólares en premios, con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más. Y eso no es todo, porque también hay premios al instante y semanales. Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la lotería electrónica y envía tu cupón por correo. Dale magia a tu Navidad y juega para que te pegues con la lotería electrónica. Bueno, yo tengo aquí el juego de mayor o menor. Yo voy a sacar 10 bolitas y la persona en su casa me tiene que decir qué bolita yo voy a sacar después, si es mayor o menor. Yo voy a sacar la primera, mira, para ayudarlo. O sea, que va a tener que sacar solamente 9 bolitas. Mira, la primera bolita es un 47. Vamos a comenzar a jugar. Julia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Julia. Qué bueno que está con nosotros. ¿De qué pueblo nos está hablando? Sí, de Ponce. ¿De Ponce? Julia, nos está hablando de Ponce, Julia. Sí. Qué bueno que está con nosotros, Julia. ¿Y con quién está ahí en su casita? Con tu nena. Sí. Qué bueno que estamos haciendo esto por Zoom, por Skype, porque así, mire, Julia puede jugar con nosotros y puede estar aquí y participar. Qué bueno, Julia, que está con nosotros. Mira, Julia, yo tengo aquí menor o mayor. Ya yo te saqué la primera bolita, que es 47. 47. Ahora, la bolita que viene ahora, Julia, ¿es mayor de 47 o menor? La bolita que viene ahora es mayor o menor. Menor. La bolita que viene ahora es menor. Vamos a ver. Vamos a ver. Julia, mira, ¿es menor de qué? ¿De Kike? ¿De 47? Ok. Y esto es un 13. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Sí. Julia, la bolita que yo voy a sacar ahora, ¿es mayor o menor de 13, mi amor? Mayor. Mayor. Manita limpia, manita limpia. Dijo mayor. Venía, venía bien eso. Son muchas. Hay 100 numeritos, ¿verdad, productor? Del 1 al 100. Del 1 al 100. ¿Es mayor o menor que el 13? Ella dijo mayor. Mayor, dijo mayor. Vamos a sacarla. Y eso es correcto, 26. Muy bien. Julia, vamos bien hasta ahora, mi amor. Te faltan 7 bolitas. Si tú llegas hasta la que es la 10, sin fallar, ¿cuál es mayor o menor? Te vas a llevar los 200 dólares. Mira, Julia. Julia, voy a subir el premio a 300 dólares. ¡Vamos! Mira, ya se ríe, se ríe. Está contenta. Julia, voy a subir el juego a 300 dólares. ¿Está bien, mi amor? Julia, ¿la que viene ahora es mayor o menor de 26? Mayor. La que viene ahora es mayor o menor. Dice mayor. Mayor. Julia. Ahí está. ¿Qué es? Mayor. Muy bien, muy bien. Sí, va bien. 83. Está feliz, está feliz. Julia está feliz. Julia, quiero que esté tranquilita ahí. ¿Está bien? Que estamos jugando, pasándola bien. Qué linda. Ella está feliz, mira. Está emocionada. Mira, Julia. Voy a subir el juego a 400 dólares. ¡Guave, Alex! Julia, vamos a jugar por 400 mejor. ¿Estás de acuerdo? Que si gana, te voy a regalar 400. Mayor. Sí, mayor. Julia. Julia, dile a Julia que acabo de subir el premio. Si me gana, le voy a regalar 400 dólares. Que si quiere 400 dólares. Mira, no se ve. Vamos a buscarla ahí rapidito. No se ve. Ok. Pues escúchame, Julia. La que viene ahora, ¿es mayor de 83 o menor de 83? Menor. Menor. Dijo menor. Ok. Julia, tú te ves muy bien, así que tranquila. Tú te ves muy bien ahí. Julia dice que es menor de 83. Sí. Y eso es... Menor. Dijo que es menor. 44. Sí. Sí. Julia. Vamos ganando, Julia. Va muy bien. Ahora, la que viene ahora, ¿es mayor de 44 o menor de 44? Está pidiendo ayuda. Mayor. Mayor de 44. Vamos a ver. Mayor de 44. Ay, Julia. Me encantaría que te lleve los 400 dólares. ¿Cuánto es? Ahí está, Julia. Julia, estamos jugando por 400 dólares. Hijo mayor. Vamos a ver si sale mayor. Y eso es, eso es. Mayor de 68. Muy bien. Julia, vas bien. Vas excelente. Te faltan solamente cuatro bolitas para que te lleve los 400 dólares. Julia, la que va a salir ahora, ¿es mayor de 68 o menor? Le damos una ayudita. Le damos una ayudita. Le damos una ayudita. Le damos una ayudita. Pues, Julia, ese 68. Acuérdate que hasta, no sé, puede ser mayor. Pudiese ser. Puede ser, no sé. Lo que tú me digas, Julia. Julia, ¿qué es mayor o menor? Menor. Menor. Hay más probabilidad de que salga menor. Menor, sí, porque es un numerito alto. Vamos a ver. Vamos, menea bien eso, Ale. Vamos, vamos. Estamos a ley de nada de Navidad. Meneando la bolita y la que salió fue un 41. Ay, ay, ay. Julia, ¿va bien? Próxima, la que sale ahora, ¿es mayor o menor de 41? ¿Mayor o menor de 41? Vamos, Julia. Julia, ¿mayor o menor? ¿Mayor o menor? Mayor. Menor. Menor, dijo menor. Menor. Ay, Dios mío, se puso agresiva, Julia. Dijo menor. Julia, y esto te lo digo con mucho amor, Julia. Necesito que estés tranquilita en tu casa, que estamos jugando y pasándola bien. ¿Está bien? Que veo que tienes oxígeno. Quiero que estés tranquilita. ¿Está bien? ¿Ok? Quiero que estés relajadita. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ella dice que es una menor. Dice menor. Menor de 41. Y eso es. Menor. Tiene 12. ¡Sí! Le faltan dos. Julia, la que viene ahora, ¿es menor o mayor de 12? Está fácil ahora, Julia. Está fácil ahora, Julia. Mayor. La que viene ahora, Julia. ¿Es menor o mayor? Dijo mayor. Dijo mayor. Sí, dijo mayor. 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 Y eso es un 55. Sí, mayor. ¡Ay! ¡Ay! Julia. Le falta una. Nos queda una bolita y ganaste 400 dólares. Julia. Mi amor. Tienes que pensarlo bien ahora. ¡Ay, Dios mío! Tengo la mano limpia aquí. La que tú quieres ahora, que va a salir, ¿es menor de 55 o mayor? ¡Ay, Dios mío! Tu decisión. Menor o mayor. Menor. Dijo menor. Dijo menor. ¡Ay, ay, ay! Vamos a menear, señor. ¡Ay, Dios mío! Dijo menor, Alex. Dijo menor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, son 400! ¡Julia, te deseo lo mejor, Julia! Son 400 dólares. ¿Julia? ¿Julia está orando? Está orando, está orando. Y se está riendo también. Sí. ¡Qué linda, Dios la bendiga, Julia! ¡Julia! Hijo menor. Hijo menor. Usted está meneando. ¡Meneando la tómbola! Está meneando. ¿Qué dice? Julia, tengo un solo bolito en mi mano. Usted me dijo que es menor. Si sale el bolo menor, usted se va a llevar 400 dólares, Julia. ¡Ay, ay, ay! Dios la bendiga y qué bueno que estamos haciendo esto por Zoom y por Skype para que usted haya tenido la oportunidad de jugar con nosotros y tenga la oportunidad de ganarse dinero o, si no gana, podría pasarla bien, que es lo más importante. Julia, ella me dijo que es menor. Ella dijo que es menor, sí, menor. Y la bolita que tengo en la mano a la una es... Ella dice que es menor. Y es... Y es... Menor se llevó los 400 dólares, Julia. ¡Sí! ¡Se cayó el celular! ¡Se cayó el celular con todo! ¡Julia! ¡Ahí está! ¡Qué linda, Julia! Julia, te llevaste los 400 dólares de felicidades, mi amor. ¡Te queremos, Julia! ¡Qué bueno, Julia! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Se lo llevó desde Ponce! ¡Qué bueno! ¡Ave María se llevó los 400 dólares! ¡Wow! ¡Ya yo estoy listo! ¡Ya yo estoy listo, Cotito! ¡Nos vamos con nuestra buena gente de Selectos! ¡Estamos preparados y tengo por ahí! ¡Tengo por ahí! ¿A quién tengo por ahí? Rosabel, buenas noches. ¡Quítale, Rosabel! ¡Rosabel! ¡Sí, buena! ¡Buenas noches, Rosabel! ¿De qué pueblo tú eres? ¡Vayamón! ¡De Bayamón, Rosabel! ¡Yo tengo el carrito de compra de Selectos! ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Está Adolfo, está Tamara, está Finito, está Stephanie, está Tatín, está el Cabezudo, José Anaé, Jay-Z, JD. ¡El Cabezudo! ¡El Cabezudo! ¡Ahí está el Cabezudo pegado! ¡Ah, el Cabezudo! ¡Ah! ¡Sigue robando terreno el Cabezudo! ¡Oh, poco a poco, poco a poco! ¡Soltero más famoso! ¡Oye, óyeme, Selectos y Clorox! Limpieza que te hace la Navidad con los productos en que puedes confiar. Hoy destacamos al Estoy, que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Definitivamente tu aliado en el hogar. Hecho en Puerto Rico, supermercado Selectos, sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años. Bueno, mi amiga Rosabel. ¿Usted es de qué pueblo, me dijo? Bayamón. De Bayamón. Rosabel, ¿tiene unas palabras para el Cabezudo antes de que el Cabezudo lo tire? Que le haga con un poquito de fuerza. ¿Cómo es? Que con fuerza. Que haga fuerza. Ahí está. Cabezudo a la una. Cabezudo a las dos. Cabezudo a las tres. Va bien, 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 va bien. Que la bomba lo paró, dice. Espérate, que la bomba estaba en el medio. Una oportunidad más, dale, Cabezudo. ¿Vieron que la bomba estaba en el medio? Eso fue finito que le tiró la bomba. Viste que dice que la bomba estaba en el medio. A la una. Cabezudo a las dos. Y a las tres. Dale, Cabezudo. Ahora sí. ¿Ve? Era la bomba que estaba en el medio. Y, 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 y. ¡No! Gracias, mi amiga, por participar. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este en Puerto Rico gana. Vamos arriba. No te vista que no vas, no te vista que no vas.